antes de empezar apoya el vídeo y pásate por mi canal de twitch donde jugamos vemos vídeos y demás cosas ahora sí comencemos bueno yo quiero ser y vamos a ver con el capítulo número 17 de la segunda temporada de vinlan saga bueno antes como está recordando eso despido una cosa de youtube la pendejo youtube como tal sólo es una cosa sólo metan su like al vídeo y ya está nada más no te pido no te pide que como está que me regaló que sea un carrito de la contra remoto un avioncito un helicóptero lo que sea no sólo pido un like y ahora sí recordando el capítulo anterior el capítulo anterior fue entre charlas increíbles de arge arne y como tal e inara y diciéndole ayudándole el viejo hablando con serpiente buscando ahí sacrificando signar y toda la parte final de serpiente y torfimo que me puso los pelos de los huevos de punta no tengo nada que simplemente vamos a continuar con el capítulo número 17 entre 11 como siempre toca lo que el tema son y punto sentido en el tema y como siempre continuamos capítulos ahora seguimos con la acción lo dejamos en el torino de sus serpientes atacando de una es muy rápido serpiente es verdad que también tiene la espada así la espada curva es una típica espada que son los guerreros aquí de vinlan espada curva nada y es verdad recorremos que el torino está desarmado miglar pero por fin volvió a su postura el camino a casa se llama el capítulo y te contará con clase de monstruos si que eso y dan panko esquiva puro coatr pour d'arfin esa coreografía across yo un rascuño es literalmente como acabaron todos aquí pero podemos perder por el tema de armas tiene mucha habilidad pero el poder terminar ahora como atacó de bono como si fuera un mosquitero puede verlo o estaba fijando en armas escudo por fin en verdad que estoy carla como está en la carreta lo va a matar algo lo va a matar al cien por ciento por mucho que pida por favor no va a ser si o no es eso es ser egoísta es que no es dinero lealtad qué basado aquí también joder qué basado serpiente pero llegados a este punto lo va a matar lo va a matar ya está oh murió como qué lo mató pensé que no había matado no sé por qué pensé que le había rebotado y la espada pero no que qué tonto viva el tomatón f ya está declaró bastante profundo el debería el hogar la verdad no voy a hacer tampoco que él debe llenar su pérdida pero me da mucha pena por net pero se lo merecía ya me vale la pena ya está ya me vale la pena y ahora encima vamos a ser castigados lo va a matar como sigue vivo como sigue vivo este pendejo lo va a matar la serpiente prefiero que muera el otro que muera serpiente internamente no Thorfinn ayúdalo lo va a matar serpiente no me jodas lo va a matar no 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 pero está como inconsciente no no lo suelta no lo va a matar realmente serpiente igual lo va a matar Thorfinn ya hay mucho tiempo lo va a matar vámonos a casa esas palabras no 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 le está dando esperanza no no le está dando esperanza no Changing Está bueno F Es verdad Lo atravesó, recorremos Que supongo que sacó la fuerza porque La ira pura pero Ya no va a vivir este pibe Está dando esperanza Antes de que muera Gracias 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 Están haciendo comparecientes Con lo último que le queda de vida Regresa Ya no va a morir Pero quiere dar esperanza Hasta lo que le quede de vida Hasta que muera Es que Nunca fue Hizo cosas malas pero que realmente Es una víctima más De la vida Está perdiendo mucha sangre Ya está Quiero despejado Ya se imagina Él mismo De diferente forma Que frío Es que ya está Ya no Los esclavos Y se ve el mismo ahí Es mismo Pobre La guerra Lo consumió No 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 ¿Una diente de león o qué? Una ramita. ¡Ay, no! No, Evo, en su hijo. ¡Ay, sí! ¡Ay, no! No me muestres esto, en serio. No, Evo, en su hijo. 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 solo una solo una decisión arruinó su vida solo una que realmente lo hizo por el bien de todos pero es que no se puede solo una ¡Gracias! 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 Ay... Ay... Dios... No sé, no sé qué estoy viendo... No sé qué estoy viendo, no sé qué estoy viendo... No sé qué mierda estoy viendo, a ver... No sé qué estoy viendo... Joder, hace tiempo que no me hacía ver ahora ni así de ver... Así de ver, así tanto, eh... Y no tuvieron que meterle nada... Casi nada... No tuvieron que meterle nada súper trágico... O sea, nada de que diga... La muerte más épica del mundo nació... Tuvieron que darle... Full dirección... El piano, las escenas... Las palabras... El sentido... Y literalmente es un pobre hombre... Perdiendo la vida, pues, porque... Porque así es la vida, o sea... No hizo nada malo, realmente no es como que se haya equivocado... Simplemente hizo algo por su familia y la vida, pues, le dijo... No, te va a ir mal y ya está... Es como que... Joder, bro... Que un anime... Que un anime a mí me haga llorar... Que un anime como tal a mí me haga llorar... Y que un personaje así que parezca de la nada que... No sé, ¿eh? Solo voy a decir que desde... Solo voy a decir que desde el capítulo de Mob Psycho no lloraba así... Desde el capítulo de Mob Psycho, que es el anime favorito, no era así... Pero bueno... No sé, ya no sé qué comentar... A la gente que ha hecho sobre YouTube, solo les digo que... Está siendo brutalísimo, ya está... Ya no, ni tengo que decirles... Eso no le sería ese, bueno... Eso no le sería totalmente ese capítulo... A ver qué creo que te diga, bueno... Y eso de que desde el que era de personas principales... Tampoco avanzamos con la historia crítica... Guay, increíble... O sea, solo que estuvo tan bien dirigido... Estuvo tan bien hecho el capítulo... Tan bonito... Las palabras en cada momento clavado... El piano... Las escenas... El cómo él veía literalmente que tomó una mal... Es que... Todo está tan bien hecho... Ya está... 11 días y la gente que ha hecho por YouTube... Todo va a decir... Chao...